4 pasos para decorar tu casa para Airbnb Decorar tu casa para Airbnb si no tienes tiempo ni conocimientos de diseño puede ser una tarea lenta y difícil Por eso es preferible contratar un profesional con conocimientos de distribución, de colores, de catálogos de mobiliario y distintos tipos de acabados Podrá tomar decisiones más rápidas y acertadas para diferentes perfiles de clientes y presupuestos Si tu alojamiento vacacional tiene algo especial, una distribución del espacio poco habitual o acabados con historia Piensa cómo puedes potenciar esta singularidad para que el cliente pueda apreciarlo a través de las fotos Puede que tengas unas maravillosas vistas y tengas que pensar en cómo distribuir mejor el mobiliario para poder disfrutar plenamente de ellas Puede que tengas unos elementos estructurales históricos como vigas o molduras que haga falta restaurar para que puedan disfrutarse como obras de arte Invertir, renovar y decorar tu casa para Airbnb es el punto de partida si quieres tener éxito en tu negocio de alquiler vacacional Pero para que el boca a boca y las redes te hagan una publicidad imbatible Tienes que conseguir que la experiencia que viva tu huésped tan solo abriendo la puerta sea de wow Los detalles decorativos que aportan confort y son útiles para mejorar la estancia de una persona que atraviesa en tu casa y no conoce el entorno Son muy importantes para diferenciarte Y la mejor recomendación puede que sea que se haya sentido como en casa o incluso mejor Hay que insistir en el concepto de crear una marca de la propiedad en alquiler potenciando un espacio o detalles decorativos Dentro de la casa para que sea compartido en redes sociales mediante hashtags También incluyen dentro de la renovación decorativa elementos de arte o gastronomía locales Que aviven la curiosidad del potencial cliente multiplicando los clips Y le permitan descubrir un poco mejor el entorno donde quieren pasar las vacaciones Y sobre todo lo que no puede perderse